¿Cómo están? Para los amigos de Peor Radio y la televisión exteriores de Criogás en esta avenida, Alfredo Palacios, en El Callao. Ya vemos ahí las extensas colas de los balones de oxígeno, donde en realidad hay desesperación de familiares para poder llevar a casa, muchos a centros hospitalarios, donde están los pacientes esperando para seguir viviendo este ansiado gas. Entonces, ya vemos claramente cómo aumentó la demanda de balones de oxígeno debido a que los hospitales están colapsados. Por ejemplo, por aquí hay familiares. A ver si conversamos con algunos. ¿Qué tal, señora? Buenos días. ¿Usted está esperando aquí la cola para llevar oxígeno? Sí, estoy aquí desde el día de ayer desde las 3 de la tarde haciendo cola. Comentenos. ¿Por qué este lugar? ¿No hay otros lugares donde pueda agenciarse? Yo vengo de San Juan de Miraflores. Yo he estado por el kilómetro 24 de la Panamericana. Está en Vía El Salvador, San Juan de Miraflores, Surco, Miraflores. No hay. En ningún lado está agotado. De aquí, en 15 días van a abastecer el oxígeno. Y mientras tanto, señora, ¿qué va a pasar con un paciente? Esa es la preocupación en el momento. Exactamente, ¿para quién lleva este...? Es para mi suegra. ¿Cuánto está pagando? Acá nos han dicho que el metro cúbico a 20 soles. Solamente puede vender 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos, nada. ¿Y eso para cuántos días, por ejemplo? Un día y usándolo el mínimo del mínimo. No hay oxígeno. Bueno, todo el día de ayer mi suegra está sin oxígeno. Sí, y ella está muy delicada de salud. Está delicada, bastante delicada de salud. Por ella estamos así desde el día de ayer, haciendo cola. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, ahí vemos entonces ya una persona que nos ha comentado su drama que viene en familia. Y aquí, a ver, Jordi, si conversamos también con algunas personas más, seguramente tendrán que darnos algunos detalles de esta preocupación. Vamos a ver muy cerca, muy cerca con algunas personas para conversar, para que nos comienden. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. Rapito, cuéntame. Por aquí, a ver, algunas personas tienen temor de hablar, pero aquí están formando esta extensa cola. Se habla que hoy ya aumentó la demanda casi a 200 balones de oxígeno. ¿Qué tal, Caballero? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Llevando el gas para quién, hermano? Para mi suegro. Para mi suegro. ¿Cuántos días ella está internada y utilizando balones de oxígeno? En la casa, pero ya tenemos como 10 días, por lo menos. 10 días. ¿Cuánto cuesta para ustedes diariamente en el tema del oxígeno? Gastamos como 200 soles diario. Diario, diario. Aparte de medicamentos, ¿no? ¿Esto únicamente es aquí, en este punto? ¿Has intentado buscar en otros puntos de nuestra capital, en los hospitales? Buscamos otros puntos también, ¿no? ¿Hay o no hay oxígeno? Está escaseando ahorita. Está escaseando. Sí. Lo único que tiene que es hacer cola, nomás. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tú estás aquí forrando cola y cuánto tiempo más vas a esperar para poder llevar a casa el balones de oxígeno? Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Hasta que nos atienden, pues. Más o menos exactamente, ¿a qué hora saldrás de aquí a esta cola? Once y media, por lo menos. Once y media. Y tiene que ser de emergencia, llegar y colocarlo. Claro, ese es un implemento vital para mi suegro. Muy bien, amigo, gracias. A ver, por aquí, rapidito. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Para quién está llevando el oxígeno, hermano? Para mi padre. Para tu padre. Está delicado. ¿Y qué hospital o en casa? No, mi papá está en casa. En casa. Es muy indispensable para seguir viviendo seguramente tu padre. Sí. Y ver su oxígeno. Claro. El costo diario, hermano, cuéntanos, para que tenga una idea. Bueno, no lo he fraccionado, ¿no? Pero hasta ahora hemos invertido como unos 3.000 soles en dos semanas. ¿Y no hay hospitales o oxígeno? ¿Ha buscado en otros sitios? No, hemos, este... De frente vine acá, de frente vine acá, o sea, para el oxígeno, porque es más comercial y el señor se acerca. Y el señor, gracias a Dios, ayer nos atendió a toditos. Se dio tiempo. El señor está agilizando, está gestionando. El señor, yo lo voy a proveer porque tiene un gran corazón. Muy bien, hermano. Hola, hablamos de unos 150 balones de oxígeno y seguramente habrá más personas por aquí que van a conversar con nosotros para tratar de que nos cuenten su caso, su drama. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por acá, a ver si conversamos por aquí con un amigo, de repente nos atiende gentilmente. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. Para aquí, llevando el balón de gas, hermano. Buenos días. Buenos días, mamá. Está delicada de salud en casa. Sí. ¿Cuánto estás pagando por un balón de gas, por ejemplo? Ahorita acá me han dicho 25, pero en otro lado he conseguido 400, 500. ¿Este balón de oxígeno es muy indispensable para ustedes? Uso dos diarios. ¿Cuántos días, hermano, tu mamá ya ha internado? Como ya son 6, ya. ¿Ella consume exactamente un balón diario de oxígeno? Dos balones. ¿Has intentado buscar en otro lugar el balón de oxígeno? Sí, me está entrenando de Guaral mañana a 400. La recarga nomás. La recarga nomás. ¿Aquí se está pagando 100 al menos? No, no sé. Sí que he llegado para acá. La avenida de Vía Salvador. Por ejemplo, en Vía Salvador, 400 soles la recarga. Sí, y te quieren cobrar solamente 5 metros cúbicos, no me llenar. ¿Has intentado buscar en los hospitales? ¿Hay o no hay? ¿Qué sabes? No hay nada. No hay ayuda. ¿Cómo la gente se puede morir por oxígeno? Muy triste, ¿no? Claro. Bien, ahí vemos el drama de los peruanos que están formando extensas coles esta mañana aquí, en esta avenida Alfredo Palacios, en el Callao, buscando este ansiado balón de oxígeno medicinal para llevar a su ser querido. Muchos tienen adultos mayores, hermanos, primos, en casa. Pero es necesario también que este baloncito de oxígeno sea llenado y llevar de inmediato para seguir dándole vida a un familiar. Un panorama de tristeza. Ya estamos entonces en una segunda ola, como a los inicios, cuando azotó la pandemia al país, hoy nuevamente ha vuelto la demanda de los balones de oxígeno. Marcia Avilera para PB Radio y Guilas Televisión.